N.R. Noticias, transmitiendo desde el estudio central de Saber Sin Fin y con información de Contrastes Puebla, Puebla Roja y Pulso Regional, le presento a usted las noticias. BOAP desarrolla proyecto enfocado a antibióticos naturales. En laboratorio de biología molecular y genética, la doctora en biotecnología Rocío Pérez Iterrón obtuvo extractos a partir de plantas frescas y secas, los cuales probó en medios de cultivo con cinco tipos de bacterias patógenas para humanos, Clefseria, Echseria, Coli, Vidrio, Salmonella y Pseudodomas. Las plantas utilizadas comprenden unos 245 géneros y alrededor de 7.900 especies, como el tomillo, romero, menta y orégano. Estas plantas suelen ser aromáticas y de uso común en México. Las técnicas por las que obtuvieron los extractos fueron por maceración con plantas secas e infusión. Una vez obtenidos los extractos, estos se agregaron a diferentes concentraciones en los medios de cultivo para observar el nulo crecimiento de los patógenos. Rocío Pérez Iterrón explicó que la finalidad de esta investigación es generar compuestos que no sean tóxicos, así como disminuir el uso de antibióticos, los cuales han incrementado su precio en más del 30% en la capital del país. El INEGE refiere que el costo de los antibióticos subió en 4.3% en el lapso de referencia, pero en la Ciudad de México el alza llega a 9.6%. Lo anterior es porque el 92% de los principios activos es de importación, por lo que están expuestos al tipo de cambio, condiciones políticas y situaciones de las empresas que van resolviendo a través de estrategias comerciales. En otras noticias, reos convierten el penal de Cholula en un hotel de lujo, tienen pantallas celulares y cuartos forrados con madera. En el centro de reinserción social de San Pedro de Cholula, Cerezo, los reos peligrosos que ocupa la celda de castigo en realidad gozan como en un hotel. El lugar ha sido forrado con madera y cuentan con pantallas de plasma y con equipos celulares, según denunciaron familiares de algunos reclusos y corroboraron fuentes del lugar. Las fuentes consultadas revelaron que en el interior del dicho centro penitenciario continúa la corrupción, dando trato preferencial a los delincuentes de alta peligrosidad. La molestia de los familiares de los otros reos, los delincuentes comunes, es que a los peligrosos los tienen con los beneficios de un cuarto de hotel, quienes por esta situación ponen en riesgo la seguridad de los otros internos y del propio centro penitenciario. Esta situación ocurre en la celda B, la cual se supone debe ser una celda de alta seguridad y considerada de castigo al estar separada del resto de la comunidad penitenciaria. Sin embargo, aseguran, se ha convertido en un área de lujo y confort. Las fuentes consultadas también aseguran que sus paredes están forradas de madera, donde además de tener cama, los presos de esa área cuentan con pantallas y equipos celulares todo al tiempo. Además, en dicho penal se da el negocio de la renta de celulares. Hay entre 25 a 30 equipos y la renta de cada uno de ellos es de mil pesos mensuales, indicaron las fuentes, quienes aseguran también que todo esto ocurre a la vista del comandante de bienes y del subdirector de seguridad y custodia. Pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para poner fin a estas irregularidades antes de que se dé un hecho de violencia en el penal. En otras noticias, familia poblana busca a su hijo que fue levantado en Reynosa. Ismael Gaspar Martínez, de 20 años, originario de la comunidad del Tecomate, municipio de Francisco Zeta Mena, Puebla, llegó el pasado 8 de junio a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde pretendía buscar trabajo y quedarse a erradicar. Sus tíos le dieron alojamiento en su domicilio, ubicado en la colonia Bugambillas. Este lunes, 11 de junio, se encontraban en una convivencia familiar cuando notaron que un hombre estaba agrediendo a unos niños que jugaban en la calle. Acto seguido, Ismael y sus primos salieron a la defensa de los menores. Tras hacerse de palabras, el agresor amenazó a los jóvenes con volver con mucha gente. Media hora después, arribaron varias camionetas a su domicilio con numerosos hombres armados, quienes golpearon brutalmente a toda la familia y los despojaron de sus pertenencias. Aunado a ello, los mareantes secuestraron a Ismael y a su tío. Sin embargo, a este último lo abandonaron en un lote baldío al día siguiente y actualmente ya se encuentra con su familia. Pero de Ismael no se sabe nada y el joven no conoce la ciudad por tener apenas ahí y unos días de haber llegado ahí. Ismael Gaspar Martínez vestía playera blanca con mangas color azul, short azul y tenis grises. Es de complexión delgada, moreno, 1.66 metros de altura y cabello lacio. Estas han sido las noticias más importantes de este día. Soy su servidor, Cristian Escamilla. Está usted informando.